Música ¿Puede? ¿Puede? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y eso? ¡Uñú! ¿Tú qué? ¡Ah! ¡Velas! ¡Ah! ¡Velas románticas! ¡Está guay! ¡Parece micado lo incienso eso! ¡Enciencho! ¿Cannabis? ¿Será? ¿Será yo un kirtío? ¡Va a oler toda la casa a María! ¡Cannabis! ¿Será yo un kirtío este? ¡Encontrás! ¡Uy! ¡Cóndame la sola ya lo ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya ha cogido con loco! ¡Mira! 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 Cane guilt! Esta huele muy bien! Huele como a amor o algo asi ¿A qué chistito? ¿A qué chistito? Enösche Ti Argentina Dura voluksina Le había rechado el bolso Para que vaya metiendo ahí las cosas Ya veis Que no hace falta A que eso no lo ha muerto Yo creo que ese le va a gustar Yo espero que sí, vamos Ya se lo ya, coño No, no, no No, no No, que lo rompe Qué broma, qué broma Pero por ahí no A ver ¿Te cuidas la tapadera? Ahí está Dale la vuelta Dale la vuelta Dale la vuelta, Toñi Ay, dale Enséñalo, enséñalo Ah, eso es el concierto de la lengua Qué guapo ¿Te gusta, Toñi? Está chulísimo Tu amor es más detallista Qué ché Ah, qué ché Está chulo No, pues está muy bien, tío ¿Qué tiene que decir la cupente? Ya, ya, ya Pues no Pues no Pues guarda yo Empecé con lo mal Guárdala, guárdala Porque es que lo matamos ¡Los matamos! Ay Ay, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿De qué? Voy a empezar a ver mi nombre ¿O sea lo de ellos? Sí, claro Esto es una tonterilla Que... Un FAO billete 500 Hay por lo menos 5.000 El pavo No estoy a mentir Es una tonterilla que he tenido por pasar Pero los regalos, los regalos están aquí A ver ¿Qué abre? No se abre, no abre No se abre Que le he puesto bien de pito Que se abría Ay, qué chulo ¿Echo qué es? Pero como tiene un corazón Por representar el amor de hermanita Ya, a ver ¿Un collet? Sí ¡Qué bonito! ¡Por Dios! ¡Qué chulo! ¿Qué? Eso lo tenía en casa Pero ya todo esto ¡Otra! Cuidado, que es un consolador Corriendo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido sale corriendo? ¿En qué sentido sale? ¡Mira lo que pone! ¿Eh? ¿Otra de estos de María? ¡Otra de premio! Me acuerdo ¡Acepta! ¡Ya está insolto! ¡Una velita! ¡Una vela! ¡Uh! ¿Has visto lo que pone? ¡Un poco! ¡Qué guapo soy! ¡Qué chiquito tengo! ¡Qué guay! Ay, el cámara se ha resfriado, jajaja, está guapa, 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 y tú cállate, es que a lo mejor es lo que estás pensando, así que cállate, jajaja, hostia, el consolador, jajaja, no sé, al final voy a hacer el taito, jajaja, jajaja, vale, 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 jajaja, oye, qué bonito el papel de regalo, lo cumplió, muy chulo, eso es, que eso, que es eso, te explico, un olor un poquito más intenso, porque eso es para cuando hagas una salida más elegante, cuando salgas con él a frenar en plan arreglado, cuando tengas el niño, jajaja, al bautizo, jajaja, es una colonia así más sofisticada, más, jajaja, vasito de, es que le puse un piso, no, no, ya diría, que no tengo uña, te lo abro, te lo abro, que no te lo abro el uñito, oye, tú lo tienes, yo lo tengo uña, falta uno y el de ahí, ¡Holi! ¡Hola! No vea, más regalos que nadie. ¿Has visto? La leche. Leche. Hay que te queremos mucho. Toño, una sonrisita para que... ¡Sí! ¡Sí! El hotel es precioso. Se hace como un abrazo a la madre mía. Que ayer, ayer he escrito, he hecho un poquito de la... Esa es que no es dulzona. Es como más... Pero huele bien, ¿no? No me la he hecho por todo el mundo. Es que esa es como más... ¿Sabes? Como más seria. Y el último, que le he puesto hasta un moñito. Si no te gusta, le pon el moño. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el moño, mira el moño! Después te llevas esta bolsa, Toño. Aquí te cabe. Claro. La bolsa de Mercadona, Mercad... ¿Se quiere callar? Que le he puesto los corazones para tapar de Mercadona. Que... Ah, no, no sabía que era de Mercadona. Te lo juro que lo he dicho de broma. No, te lo juro que no sabía que era de Mercadona. No, te lo juro que no sabía que era de Mercadona. ¡Ah, ya tengo coche! ¡Hostia, Toño, llévame! Eso, dame una vuelta. Y muchas felicidades. ¡Ay, qué guapo! Es que lo que me pareció... ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Coche! ¡Ya ten coche! ¡Huele! 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 Derecho de aquí los regalitos. Si quieres. Falta el de Ari. Sí. Pero este sí... Este es el... Ten cuidado, porque más suerte... ¿Te han gustado los regalos? ¡Hombre! ¡Es muchísimo! Pues espérate que aquí están los otros, aquí hay otros. ¡Aquí hay otros, mira, mira! ¡Qué pesión de regalo, eh! ¡Dios mío! ¡No te lo esperaba, Ché! Este es demasiado... Esa no es la que te gustaba? Una de las que te gustaba. Toma! Pa' echártela? O te la vayas tú? En la colonia hasta el año 25 yo me he comprado unas cuantas. Eso supongo que es graciosa. Otra vez traerle. Yo también lo voy a tirar. Unas palabritas Toñi. Muchísimas gracias a todos. Vamos a tirarle un besito a Toñi. No, no, pero tíraselos. No los dejes ahí. Nena, otro. A Toñi. Y otro pa' ti. Lo voy a tirar de cerca. Vale. Claro. ¿Cómo? Hola amiguito del canal. ¿Cómo estáis? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Bueno, pues nada. Aquí está Nita. Y aquí está Aris. Hola. Tarde. Aquí está Nita. Hola. En nuestro canal de Nita. Y... Aris. Hola. Aquí parece un payajo. No. No. Pues nada, amigos. Como habéis visto en el trocito que hemos puesto anterior a el saludo. Callaros, coño. Venga, sigue, sigue Mamá, quiero ser youtuber Como habéis visto en el trocito que hemos puesto anteriormente El martes fue el cumpleaños de nuestra amiga Toñi Me voy a poner así para que salga Aries también Y para poner las patas en alto ¿Se caerá, tío? Bueno, si me caigo, pues me levanto ¿Será trending tofíes, youtuber? No Y nada, entonces Fue su cumpleaños, le dimos los regalos Como habéis visto en el trozo anterior ¿Y qué está haciendo? Aries un chichón Soy un unicornio Niños del mundo de YouTube Niños de todo el mundo Si sois niños no veáis internet A la cama Si habéis visto ese minuto no lo escuchéis A la cama Pues nada, como ya habéis visto Les dimos los regalos, vuelvo a repetir Y ahora Estamos organizando una fiesta sorpresa Ellos están a punto de llegar Él lo sabe Él está compinchado con nosotros Pero ella no sabe nada El novio, correcto Sí Nuestros amigos jesuitos Ni los que salen siempre con nosotros los vídeos Y a ver si... Espérate Es que quiero explicar una cosilla Bueno, hola No, tú no Vale, es que quieres torcerlo Es que debería ver la torcida en el principio Bueno, no pasa nada No es eso Quiero que salga la mesa Ah, la mesa, chiquilla Pues... Bueno, ves Bueno, mirad Ahí tenemos la tarta La tarta Es sin azúcar Desde esa perspectiva no se ve muy allá Pero... Bueno, da igual Luego la veréis cuando me la coma Eh... Entonces no la van a ver Y listas Niño, cuando no la comamos Quiero decir Cuando la vayamos a cortar La veréis Y... Nada Y la pregunta es ¿Por qué el día de su cumpleaños No le pusimos tarta En vez de hoy? Pues por el simple hecho De que como me pilla trabajando Y organizar una fiesta así No podíamos Pues... Pero vamos de hoy ¿Le podíamos haberle dado los regalos? Sonríe, foto Uy, není, qué cara Muchas gracias Que le encanta meterse conmigo Tu cámara es una porquería No hace fotos Ah, muchas gracias, eh Pues nada Pues va a grabar tu padre Te recuerdo que tu cámara Igual que la mía Bueno, pues... Es que estamos en un sitio muy bonito Que nunca lo habíamos grabado Se llama el Parque del Oeste El Parque del Oeste Que en realidad el Parque Mediterráneo Pero comúnmente aquí en Málaga Se conoce como el Parque del Oeste Es muy bonito Hay... Hay patitos Sí, es precioso Tenéis que venir a Málaga a verlo Me estoy riendo Porque tengo un vídeo Que no subí Porque mi amiga no quiso Tengo un vídeo con mi amiga Carol Que fuimos a otro parque No me acuerdo cómo se llamaba Parque La Laguna Era por donde vive ella Y había patitos Y había... ¿Cómo se llamaba este bicho? No... Bueno, otra especie de pato Y me pongo yo Ay, patito Ay, no sé qué... No sé, no me acuerdo Era otro muy bonito Ah, pues no sé Y me pongo yo Ay, patito Ay, no sé qué Creo que eran gaviota No sé, no me acuerdo Ella mismo lo sabrá Bueno Tengo que buscar un parque Si conseguimos... No, si conseguimos ir a ese parque O lo retransmitiremos Te tengo que llevar un día Muy bonito Pero hay que andar mucho Me está desparacitando la niña No, es que tiene un hilo rojo De la sudadera Mira, que no miento Ah, ya creía que tenía una cana En color rojo Digo yo Mira, me hago viejo Pero de pelo rojo De su color favorito Claro Bueno, amiguitos Ahora enseñaremos más imágenes Ahora grabaremos la reacción de ellos Chín, chín, chín Guapo ¿No pon tu son? Son, 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 son Chín, chín, chín Chín, chín, chín Mira, ahí esta niña está grabando Esta niña está grabando Vamos a darle un sustito No podía asustar a la niña Han puesto alguna especie de embalse No sé lo que es Al final sacó Claro, está embalse mamado No Embalse mamado Al final sacó las cajas, nene Porque no No pasa nada Queda guay Embalse mamado, que sí Chicos, ya está aquí la cumpleañera Hola Buenas nueces Hola Hola ¿Qué ha hecho cumpleañera? Te desean tu amigo Mira, somos cuatro como parchís Hola ¿Cuánto tiempo? Hombre Desde el martes No, en serio, desde el martes ¿Tú qué ha hecho? ¿Tú qué ha hecho? Llega el momento cumbre de la... No, ¿qué va? Anda, saca las papas de la mochila Momento cumbre Nene, eso tiene truco Sí Pero a mí me da miedo Nene Pulsa Deja pulsado y gira la rueda con el otro dedo Deja pulsado y gira A ver, ahora me quemo el culo No, ¿te pullan? Bueno, eh Estoy de la diesta Siéntate Tony, desconecta, pasa ya de... No te acobillas Tú tranquila ¿De dónde está la mierda? Sí, sí Ay, me da miedo Ay, ay, ay Cuando tiene un mesero que encienda Tío, es que hace tiempo que no lo uso Me quité de fuma ya... ¿Tú tienes, Tony? El mes que viene hace un año que no fumo Va a ser mejor Era... Si es que ya no lo uso O sea, ahora consumió el gas Ole, ole A ver, con la paso de un gaso verano Ay, coño Tengo miedo Ay, que no puedo ¿Eh? Que no tiene nada Hay otra forma ¿Cuál? Un cartoncito Ah, mira, pues Mira tú que bien A ver, ya lo has roto Ay, coño Mejor tú, mejor tú ¡Ya me he quemado! Me he quemado, no he... Graba, graba, nena No, sí, sí No, digo a mi cara Sí, amigo de canal Yo es que no me gusta fumar Y yo... Nadie fuma ya Bueno, ellos sí ¡Ay, ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Hostia! A ver Tengo yo que venir aquí ¡Ay, qué guay! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bien, bien Yo creo que no se apaga Yo creo que se apaga Yo creo que sí ¡Hostia, tío! ¡Ah! ¡Ay! Y dice No, no, la señora Amiguita Vamos a morir ¿Cómo? No No se apaga sola Se apaga sola Se apaga sola Parece que se está apagando Sí, sí, sí No se apaga sola No se apaga sola No se apaga sola No se apaga sola Ya está Bueno, tú has pedido el deseo, ¿no? Sí Pues ya está Pues ahora come A ver si te estoy Mira la ojito, la ojito La ojito Menos mal que te he dicho que hago una foto ¡Claro! Ojitos amarillos ¡Ah! ¡Ah! No sé qué asustar ¡Ah! 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 Eh, nene ¿Has dejado esto grabando? ¡Hola! ¡Ay! ¡Perdona! ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no decaiga la fiesta! ¡Que no decaiga la fiesta! ¡Aquí seguimos de fiesta! ¡Ay! ¡No se te ve! ¡Ah! ¡Qué es! ¡Ay! ¡Estamos borrachos, maldillos! ¡Ah! ¡Jejeje! Que no, amiguito, que broma Ya hemos... No, si ya lo han visto antes Que es Coca-Cola ¡Claro es Coca-Cola! ¡Aquí seguimos con nuestros amigos! ¡No lo hemos comido todo! ¡Bueno, cajito! ¡Yo no comí nada! ¡No! ¡Se ha comido dos pedazos tartas! ¡No, no! ¡Claro, dos pedazos! ¡Bueno, uno y medio! ¡Uno y medio! ¡Chivata! ¡Cállate, que yo comío lo mismo que tú Y encima me comió la de mi novio Comió más! ¡La tarta! ¡La que vea! ¡La tarta! ¡Se ha comido la del novio! ¡Joder! ¡Y la cumpleañera! ¡Tarán! ¡Aquí seguimos de fiesta! ¡Chocas! ¡Brinda! ¡Uuuh! 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 ¡Ape, ape, ape! ¡El otro va a coger un vaso nada más que para brindar! Pues no tienes tuyo ahí, haz más de cántaro ¡No, no, 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 no! ¡No me agafa! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Ah, el ese! ¡Ah, el ese! ¿En qué? ¡Puede ser! ¡El que lleva lo de esto aquí! ¿Cómo se llama? ¡La princesa Leía! ¡Ostia! ¡Eeeeh! ¡El chihuahua ese? ¡La princesa Leía! ¡Ah, R! ¡Eeeeh! ¡Ah, R! ¡Champorino! ¡Ah! ¡Era la oreja, cariño! ¡A la oreja! ¡Claro! ¡Hola! ¡Oye, pues no escucho nada! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡Para que escucho esto! ¡No ve! ¡No hable! ¡Escucho! ¡Ah! Mi niño ha pensado una genialidad Mi niño ha pensado una genialidad Así ¡Vamos a ver! ¡Vamos a meter los dos trocitos de tarta Sobrante en vasitos Y así no se rompe Ni hay que cargar con todo ¡Nos trabajo! ¡Jesús ayúdame por fin! Torni y Mirayana canta Taratara Taratara Nita Nita Torni y Mirayinita canta Taratara 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 Venga, preséntate como si fuera tu canal, ¿cuál sería tu salud? Hola, buenas tardes, aquí desde el canal de... El increíble demonio negro Muy buena, muy buena, venga Aquí esta que se está cagando Aquí, 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 aquí Aquí, aquí que se está pajeando mentalmente Esta rubia, muy guapa No se puede ser más guapo El morenazo ¿Dónde, dónde? No, yo no, yo soy el... Él es su, él es su Yo baila Empieza el baile, empieza el baile Él es su, él es su, él es su Quiero mucho, mucho, mucho Un chupito tarta, un chupito tarta Un chupito tarta Él es su, él es su, él es su Tiene un chupito tarta Chup, 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 chup Chupito Estoy bien, estoy bien Estoy bien Ya me da la vuelta pa allá Y tú pa allá ¿Qué me he mareado? Está bobo eso Hasta aquí el baile de hoy Miña portada que me dé lupra Eso, cambia de color Ha estado rojo, verde, ahora amarillo ¿Con qué color nos sorprenderá ahora? ¿Qué color nos sorprenderá? Amarillo oro Se está poniendo naranja Parece fuego Mira Mira, nene De naranja pasa el rojo Parece fuego, ¿verdad? Sí Qué guay Y es todo lo contrario, es agua Es acuit, acuit, acuit Aguit, acuit, acuit Aguit, acuit, acuit Se está poniendo cada vez más rojo Parece un mesero Un mesero gigante Sí Te amo Yo también, cariño ¡El mesero! ¡No! Parece un mesero, ¿eh? Creo que del rojo pasa al verde Creo que tiene esos tres colores Rojo, verde y amarillo Rojo, verde y amarillo Tiene dos tonos de amarillo Un amarillo pipí y amarillo oro Amarillo pipí La madre es que es plato Sí, es que es verdad Mira, se va a poner verde, creo Qué bonitos son Sí, le echo foto Hola Los fitness Lindísimos Bueno, amigos del canal Este ha sido el día de hoy Después de subir 12 pisos Pues sí A patistas Porque se ha roto el ascensor De donde vive el nene ¿Qué vamos a hacer? Pero yo estoy bien, ¿eh? Me he comido una natilla Y me he recompuesto Estamos bien, estamos bien Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y nada Siempre con mucho, mucho amor Tiene un chupito carta Eres tú, eres tú, eres tú Tiene un chupito carta Chup, 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 chup Chup, 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 chup Chup, 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 chup